Hola, soy Verónica Lombardo, yo Greta Hernández, nos encontramos en el Teatro Zambil, en el evento American Mistas. Acompáñenos a disfrutar de las incidencias. ¡Vamos! Nos encontramos con Fernanda. Fernanda, ¿cómo te sientes estar el día de hoy aquí? Estoy muy contenta de desfilar en el evento temático Vintage, con este hermoso traje que traje el día de hoy. E igualmente, estar apoyando a las graduandos en su proyecto de tesis. Nos encontramos con nuestra amiga Wilmary. Cuéntanos, Wilmary, ¿cómo te sientes al estar hoy aquí? Me siento muy contenta de que estoy compartiendo una vez más con mis compañeras en un evento más de la Academia. Además, estoy contenta y muy agradecida con mi amigo Pedro Miguel Piñero por haberse encargado el día de hoy de mi maquillaje y estilismo. Gracias. Nos encontramos con Jennifer y Mabelis. Cuéntanos, Jennifer, ¿cómo te sientes al modelar este traje de baño? Bueno, me siento muy feliz de estar aquí apoyando a mis compañeras en su tesis. Estoy vistiendo por Francis. Me encanta el traje de baño. Y tú, Mabelis, ¿cómo te sientes al encontrarte hoy aquí en el evento American Vintage? Buenas tardes. Me siento muy contenta, de verdad, de estar aquí en este evento temático American Vintage Haciendo París con Belán Cazar. Nos encontramos con Carla y Génesis. Carla, ¿cómo te sientes? Feliz, emocionada porque hoy me voy a graduar aquí en el Teatro Zambir. Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Y tú, Génesis? Súper feliz porque hoy estoy cumpliendo una de mis grandes metas, graduarme como modelo. O sea, esto no es el fin de esta carrera, sino voy por más. Y los invito a seguir a Belán Cazar, arroba a Belán Cazar en Instagram. Y de verdad que estoy súper emocionada, de verdad, estoy feliz. Gracias. Hola, nos encontramos con María, Joanali y Stephanie. María, ¿cómo te sientes? Feliz y encantada y, claro, orgullosa de mí misma por otra meta que logro y por otro paso que voy a dar. Y, claro, esto es poco para todo lo que vendrá en el futuro. ¿Y tú, Joanali? Bueno, ahorita muy orgullosa, como dice mi compañera de mí y de mis compañeras, porque logramos un paso que todas esperábamos y que realmente con orgullo ya llevamos a cabo. Y muy orgullosa. Súper feliz y nerviosa. Espero que a todos les guste mi tesis. Nos encontramos con Yanai y Willis Neike. Para mí es un gran privilegio, ya que la Academia Belán Cazar me está dando la oportunidad de graduarme hoy. ¿Cómo se llama tu proyecto de tesis? Una noche vintage. ¡Guau! Cuéntanos, Willis Neike, ¿cómo te sientes el día de hoy? Mira, me siento muy contenta de realizar un sueño. Me siento feliz de que la Academia Belán Cazar me dé la oportunidad. Me encuentro con Carelli, una de las graduandos. ¡Felicitaciones! Gracias. ¿Cómo te sientes al graduarte el día de hoy? Bueno, emocionada por haber alcanzado una meta personal que me propuse. ¿Cómo se llama tu trabajo de tesis? Fiesta de la época dorada. ¡Guau! ¡Felicitaciones! Muchas gracias. Gracias. Nos encontramos con el señor Sergio León. ¿Cómo se siente al estar aquí el día de hoy? No, de verdad, me siento muy bien y complacido con la invitación que me hicieron. Nos encontramos con la señora John Mari. Cuéntenos, ¿cómo se siente el día de hoy? Bueno, tengo muchas emociones porque corrí mucho para llegar aquí. Sí. Bueno, pero ya llegaron. Estoy feliz, ya llegué. Este, chévere, me siento contenta, feliz, viéndolos a ustedes hermosas, espectaculares como siempre desde el primer día que las vi, amándolas. ¿Cómo se siente? Excelente, maravillada, de todo. Bien. Emocionado. ¿Por? No va a participar ahorita en la pasarela. ¿Se va a graduar o es modelo graduando? No, está estudiando para modelo y tiene un evento hoy. Felicítese. Muy bien, mi amor. Muy bien. Gracias. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo se siente? Bien, emocionada de estar aquí para ver a todas las participantes hermosas que asisten a este evento. De maravilla, esperando el espectáculo de estas niñas tan hermosas que están aquí en Belancasal. Muy bien, esperando el show. Gracias. Gracias. Ahora vamos a entrevistar a nuestras mamás. De sorpresa. ¡Vamos! Está prendida el micrófono. ¡Hola! 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 Señora Taiz, ¿cómo se siente el día de hoy? Hola, me siento muy contenta de estar con ustedes alrededor mío. Espero que esta noche la pasen muy bien. Les deseo mucho éxito a las dos. Y que sean muy, muy, muy felices. Muchas gracias. A la orden. ¿Cómo te sientes estar el día de hoy en el evento? Bueno, bien. Como siempre, acompañándolas en todo momento para que siempre realcen su belleza. ¡Belleza natural! Gracias. Gracias. Allá atrás se encuentran ensayando. Muy pronto comenzará el evento. Que lo disfruten. Hola, nos encontramos con Mikeli y André. Mikeli, ¿cómo te sientes? Súper nerviosa, pero me siento contenta porque me voy a graduar hoy. Yo estoy muy feliz de estar aquí, de lograr uno de mis tantos sueños. Estoy súper emocionada, de verdad. Esto fue todo para el día de hoy. Y puedes ver esto en mucho más en Beca Kids Models. Nos encontramos en el Teatro Zambi. Nos encontramos con Jeff. Jennifer. Jennifer y Mabel. Y bueno, estoy utilizando... Ay, no, profe. Disculpe. Disculpe, disculpe. Es más como una... ¡Viste, ya! ¿Cómo te sientes? Ya va. Hola, nos encontramos con mi familia. Compañeras, en otro evento de la academia. Gracias. ¿Y eres de acá? ¿Cómo habías parado ya? Además, estoy muy contenta. Carrera que me hicieron pegar en la autopista para llegar aquí. ¿Qué iban a salir? ¿Los bloopers? Nos encontramos con Carla y Genesis. Carla, ¿cómo te sientes? ¿Y tú, Carla? Genesis. También hablo de ella. Son niños. ¡Nino! ¡Nino! Hablo de ella. ¡Nino! Esto fue todo para el día de hoy. Ay, no me recordaré. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Eso fue todo para el día de hoy. Y no puedes... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo me he suena a amar a mí. ¿Puedes qué? ¿Puedes? 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 Cuando yo te hago en... ¿Qué asio? ¡Aquismo! Esto fue todo por el día de hoy Y puede ver esto en Becaquí Esto y mucho más Verónica